Hola a todos chavales, soy Beyoncé y estoy aquí con Sara Hola Estamos jugando a la beta de Crysis y voy a bajar un poquito el volumen Porque se han motivado, se han motivado mucho con el volumen Que me pillo, vamos a ver El Ranger, el Ranger Bueno, no sé si te... ¿Dónde estás? Estoy aquí a tu lado Vale, explicamos un poco, ¿de qué va este modo de juego? Bueno, pues nosotros somos estos tíos Mira, Sara, esto mola, puedes coger esto aquí, mira Hola Sara, ¿qué tal? Y ahora te lo tiro a la cara Ven, aquí oye un poquito de... por favor, eh Y a nosotros vienen a cazarnos unos tíos que son invisibles Que son los que llevan el traje de Crysis Y cuando te matan, pues tú eres uno de ellos Así que es un poco tipo infectado Y está muy guay porque ellos van con un arco Y cuando usas a los pavos esos, mola muchísimo Nosotros podemos saber cuándo vienen Porque se nos pone rojo el minimapa de abajo Ah, vale, vale, ahora lo entiendo todo Por aquí había uno, se me puso rojo el minimapa Y son rondas muy cortitas Cinco rondas muy cortitas Vale, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí Me va a petar Lo tengo por aquí Sí, sí, lo veo O sea, yo también tengo Tienes que estar muy pendiente porque cuando se acerca se le ve un poco En plan, ¿sabes? La silueta y eso ¿Dónde está? Qué cabrón Está por aquí, está por aquí ¡Mírale! Lo he visto ¡Arriba! Mira, lo he visto, lo he visto, lo he visto ¡Oh, yeah! Buena Qué visión tengo ¡Oh, my God! Esas son Ah, no recargas Hola, ya está La primera ronda la hemos ganado Y luego vas ganando puntos Y al final El que más puntos haya conseguido Pues es el que ha ganado Toda la partida entera Está divertidillo Me voy a coger Close Quartz para mí es el mejor El de la escopeta ¿En serio? Vamos a probarlo Yo es con el que más he matado antes Vamos, que lo que mola realmente es que te infecten Y coger el arco No, hombre, ya Yo puedo probar el arco Lo que sea Quiero un poquito juntos Por aquí A ver si me infectan Venga Infectenme Infectan, te mato Pussies ¿Y somos invisibles así siempre? ¿O tenemos que dar alguna tecla? No, no, somos invisibles ¿Cuándo? O sea, cuando eres Mira, tengo un tío por aquí Yo también Se me ha puesto rojo a la pantalla 90 segundos para ir Escucha por tu proximidad Alarm Proximidad Alarm Proximidad Alarm Proximidad Alarm ¿Qué? Lo tengo por aquí Me la está liando parda Se pasa más de mal En plan ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Fuck! Vale, vale Acabo de ver caerte muerto Me ha metido un flechazo Lo voy a ver a repetición ¡Madre mía! ¡Oh! ¡En la boca! Ahora somos invisibles Ahora viene lo bueno Tengo a uno cerca por aquí, tío ¡Toma! ¡Hola, Cristian! Con la V cancelas la flecha, ¿vale? No, si yo estoy viva Ah ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡Uf! Casi le doy el puñetazo este aéreo ¡Uuuh! Me ha matado ¡Me ha matado, Paco! Venga, que estás ahí Que te he visto, te he visto Si es que te he visto Si es que estás aquí Ah, ya se han cargado De muerte, chaval ¡Qué guapa, ¿no? Sí Está por aquí el tío este Pero no sé dónde ¡Qué cabrón! ¡Pero ellos son... ¡Toma! Final kill, final kill Le dan en toda boca ¡Good work! Mola más con el... Mucho más ¡Mira, mira! Ahí salgo ¡Ahí salgo! ¡Ahí salgo! ¡Mírame! ¡Yeah! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Eh! Ahora soy Hunter ya directamente ¡Yeah! Sí, yo también Es como Mármola Hunter Hunter es el futuro Vamos a trabajar en... Vamos a trabajar en plan Predator Es un poco rayante esto, ¿no? Vale, vale, vale ¿Dónde estáis, Batracians? Yo estoy encima del avión Vale Hay mucha gente en el avión ¿Por qué le he dado a uno, tío? Y no le he matado un tiro Hay un tío escondido Toma, fuera Mierda, me ha visto uno ¡No! ¡Pero si lo he matado! Bueno, tío What the fuck El tío está arriba ¿Dónde narices está? ¡Buah! Campeando en una esquina ¡Qué cerdaco! ¡Toma! Soy el crack Soy Legolas ¡Dejadme! ¡Legoleíñas! ¡Soy Legolas! ¡Míralo, tío! ¡Otro más! ¡Madre mía! Te estás... Pero poniendo... Tibio Mira, como subo a la escalera Le calzo Toma ¡Mierda! No he tensado suficiente... No, sí No he tensado suficiente la... La cuerda Y no le he matado un tiro Bueno He hecho una racha interesante ¡Eh, que tengo una aquí! ¿Dónde está? Arriba ¡Guap! Le he visto Aquí arriba, cabrón ¿Dónde está? Vuelve Toma Toma por saco Venga, mátalo que si no nos gana Que no sé dónde... Se ha ido a tomar por saco ¡Mierda, joder! Nos ha ganado un tío ¡Un tío! Cago la leche Voy 8 a 2 ¡Haz un raro, hombre! ¡Jungo lo del arco, eh! ¡Coger el puntillo! Sí Pero es súper divertido O sea, está muy bien hecho No El sniper a mí no me mola ni un pelo Pasando No, pues si son invisibles no... Es que tiene una mirilla térmica Y no sé si se ven o no O sea, cuando me he cogido el sniper No he llegado a ver a nadie ¿Sabes? Pero... Ah, pues luego lo pruebo, coño Me estoy calentando Yendo yo aquí el primerito Era mi primerito día Tengo uno cerca Tengo uno cerca Y no sé dónde Era mi primerito día No sé para qué me pongo aquí arriba Porque me van a reventar Más que probable ¡Eh, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes que cuando estás así? Se te pone el punto de mira en rojo, tío Ah, cuando lo ves Sí Yo creo que lo he visto Mira, no está ahí el de gracia Lo tengo detrás Lo tengo detrás Lo tengo detrás Que también... ¿Eres tú? ¿Quién me ha matado, tío? Ah, que había otro Había dos En un container, ¿sabes? Ah, por detrás, chaval Qué guapo, está fenomenal He hecho lo del arco Sí, sí, lo de la cámara de muerte Me ha dado un huevo, mancha A ver, por aquí hay uno ¿Ya ha desaparecido el punto rojo de repente? Sí, yo también Me he quedado todo rayo Está de arriba Oye, ¿dónde está este tío? Oye, no os puedo decir dónde está Tiene que estar aquí por narices Pero dónde está, tío ¿Qué es el segundo? Si no aparece, tío Pero que este ha hecho un truco o algo, tío Que abajo tampoco está, eh Estaba abajo Nos lo ha liado, pero mazo No había nadie Sí, estaba abajo al final Madre, que lo trajo Buah, ha terminado quinto, tío Quinto Bueno, no está más Bueno, pues esto es la beta del Crysis 3 La verdad, a mí me mola bastante Así que espero que... Ah, mira, aquí salen mis highlights Imagino que a ti te saldan los tuyos, ¿no? Sí Bueno, Ana Espero que os haya gustado Mirad ahí, toma Legolas que te crió Espero que os haya gustado Like, favoritos y este tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo, chavales Adiós Último highlight Último Toma, eh Atravesando y todo, ¿sabes?